Adivinen qué voy a hacer hoy, hoy voy a hacer crema ligera de auyama con fondo de pescado, va a quedar deliciosa. Bienvenidos de nuevo a mi canal, recuerden que el objetivo de mi canal y tu canal es crear una comunidad enfocada en comida saludable, apoyarnos y ser felices. Los ingredientes más importantes son la auyama, cilantro, cebolla blanca, pimentón rojo, cebolla roja, ajo y para hacer el fondo de esta crema ligera. Aquí tenemos los ingredientes, laurel, tomillo y lo más lindo es el pescado. Recuerden el primer paso más importante es tener el horno previamente prendido. Partimos la punta de la auyama, la cortamos por la mitad, limpiamos, ponemos aceite de oliva, sal, pimienta y unas hojitas de laurel. Tapamos y metemos por 40 minutos al horno. Inmediatamente nos ponemos a hacer el fondo de pescado. El fondo tiene cebolla, pimentón, ajo, unas hojas de laurel, tomillo y el pescado más importante. El pescado pueden ustedes utilizar cualquier clase de pescado, o sea, cabezas de langosta, no tiene que ser importante esta clase específica de pescado. Después dejamos hervir por 25 minutos y nos ponemos a hacer inmediatamente el sofrito, cebolla blanca, cebolla roja, pimentón, ajo y ponemos leche de coco. Y ponemos a licuar cuando ya está la auyama con el fondo de pescado, lo licuamos y lo ponemos inmediatamente donde está el sofrito y ya está. Vamos a cortar las puntas total, la aportamos y partimos la auyama por la mitad. La limpiamos por completo inmediatamente para poder hacer la crema y meterla, prepararla para hacer, para meterla al horno. Vamos a poner un poco de pimienta. La verdad que la pimienta siempre va a ser al gusto, no tiene que ser cierta cantidad, es a nivel personal. Por favor, aquí y ponemos la sal, miren que es un poco, un poquito de aceite, no olviden, es importantísimo. Y falta un truquito que es súper importante al hacer esto, cogen un tenedor, le hacen así. A la auyama le ponemos las ramitas de tomillo, no muchas, no es una cantidad que tienen que poner, es para que cuando esté horneándose, coja a gusto, le ponemos papel aluminio, inmediatamente tapamos para que quede más rápido. Vamos a meter en el horno y esperar 40 minutos. Bueno, y empezamos a hacer el fondo. Cogemos el pescado, partimos, 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 está duro, partimos y empezamos a hacer el fondo. Oye que, viste que el aceite está súper caliente. Lo ponemos, ahora, vamos a poner al lado, ponemos todo lo que es verduras y ponemos tomillo, las hojitas de laurel, eso tiene ajo, ahí tiene ajo, tiene cebolla blanca, cebolla roja, pimentón, ajo, pero para mi gusto, para mi gusto, yo quiero ponerle como dos o tres dientecitos de ajo más. Voy a proceder a poner el agua. Ok, ahora vamos a ver si ya está. Vamos a probar. Vamos a abrir. Miren, totalmente blanda. Ok, entonces ahora vamos a poner el fondo, a mirar. que todo esté con cuidado lo ponemos a reposar, para seguir cocinando, para seguir haciendo. Miren la sorpresa que les tengo, unos langostinos deliciosos. Ahora, en esa misma olla, los sofreímos. le ponemos ajo, y ahora, lo sacamos, la cebolla, la cebolla blanca, el pimentón, cebolla roja, cebolla roja, toda es una cebolla, media cebolla pequeña. Ponemos la leche de coco. Lo más importante es como, tratar de dejarla hervir un poquito. ya empezamos a colar el fondo. La uyama ya está súper fría. Primero la seguridad. Miren. Ponemos, para que no se riegue, ponemos un poco aquí, y seguimos licuando. Recuamos. Y, esto, empieza, y lo ponemos enseguida, en la olla. Que tenemos ya, la leche de coco, todo el procedimiento, que vieron antes. Todo lo ponemos, y, voilà. Ok. Les voy a presentar, ya la sopa lista, deliciosa. Miren esto, tan delicioso. Miren esto, tan delicioso. Voy a poner aquí. ¿Puedo quedarme aquí pegada, por completo? Irina Nieto, me dejó un comentario. Irina, aquí está tu respuesta, una receta sin gluten. Si tú también, quieres, tener, el gusto de, estás interesado, de, otras recetas, sin gluten, pues, déjame tus comentarios. Recuerda, sigue, hundiendo la campanita, suscríbete a mi canal, no dejes de suscribirte, mira los videos, y espero que todos te encante. Chao.